Los profesores eméritos son docentes reconocidos por las universidades nacionales con un título de honor una vez jubilados. Esto les permite a las universidades seguir contando con el aporte y la participación de sus hombres y mujeres más experimentados. Conocer la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer a Horacio Mishima y a Beatriz López, doctores en química que impulsaron la docencia y la investigación en la UNCE desde sus primeros años de la historia. Beatriz nació en Villa María el 7 de mayo de 1945, el mismo día que Alemania se rindió a los aliados. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, donde conoció a su colega Horacio, oriundo de Santiago y cinco años mayor. Se recibieron juntos, se casaron en 1970 y en 1981 se radicaron en nuestra provincia y descubrieron una universidad donde estaba todo por hacerse. Beatriz fue la primera investigadora del CONICET en Santiago y junto a Horacio y un grupo de colegas trabajaron en la creación del gremio ADUNCE, la obra social ESMAUNCE y la carrera de licenciatura en química. Vivieron varios años en Brasil y en Japón para el cumpleaños número 70 de Beatriz, Horacio y la familia hicieron una fiesta que duró dos días. Hola, estamos en este espacio dedicado a nuestros profesores eméritos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en esta oportunidad con dos doctores en bioquímica, que son Horacio Takashi Mishima y Beatriz López, que además hace 50 años que son pareja, 45 que son los que están casados y 5 de novia. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Lo que puedo decir es que yo nací en Santiago del Estero, ella es de Córdoba, por supuesto nos conocimos en la universidad. En Santiago del Estero, nací en la ciudad, vivía en el centro, mi padre tenía una tintorería, que hice la primaria en la Escuela Normal Manuel Regrano y donde, por circunstancia de que me lo propusieron, al llegar a quinto grado me propusieron rendir el sexto grado libre y bueno, lo hice, lo hice como pude, no sé qué hice, pero lo hice. Y en el secundario, cuando entré el primer año en el Colegio Nacional las Zonas Rojas, en primer año, eso sí, se me ocurrió, rendí el segundo año libre porque había visto otros que lo lograron. Entonces se me ocurrió también una vez que me pasó a mí. Y bueno, me fue bien. Así que dejé los compañeros esos de primero, que seguí frequentándolos después mucho tiempo, cuando fuimos grandes todos, e hice mi camada con la otra, con la otra camada de cosas. Y eso terminé en el Colegio Nacional. La idea de mis padres era que tenía que ir a la universidad. Decidí ir a Córdoba y, porque realmente, como les dije, no, Tucumán no me gustaba. No sé qué es lo que no me gustaba, tampoco lo puedo decir. Así que, allí, la idea mía, primera, era estudiar medicina. No sé por qué, pero era esa. Pero estando en el último año de Nacional, antes de recibirme, me peleé con la profesora de Química. Y entonces dije, yo voy a ser mejor químico que usted. Y ahí decidí. ¿Estamos hablando en qué año, más o menos? Y te estoy hablando, yo ingresé... En 1958. 59, 58. ¿Y ustedes se conocen en qué año? ¿Se conocen ahí...? Nos conocimos en... 64. Sí, 64. ¿Esa se acordó más rápido? ¿Ah? ¿Esa se acordó más rápido? Sí, yo ni me acuerdo. 65. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos presentó una amiga, que es de acá de Santiago del Estero, que era mi compañera de facultad, Gilda Scaliter, y que lo conocí a él. Él nos lleva a nosotros, nos llevaba 5 años, entonces él ya estaba terminando su carrera y nosotros recién empezábamos. Entonces ella me lo presentó y bueno, él era ayudante alumno en la facultad de Química General Inorgánica y nosotros éramos estudiantes. Eso fue en el año 64. Y después ahí siguieron juntos también el doctorado. Bueno, tenían diferencia de edad, pero... Bueno, lo que hice, bueno, está bien. Yo me recibí y... ¿Se puede decir algo gracioso? Por supuesto. Sí. Cuando él habló de todos los años que hizo, me dice que en la primaria hizo cursos libres, el secundario hizo libres, y después cuando lo agarró la huelga, se dedicó a jugar a las cartas allá en Córdoba. Por eso, digamos, tendría que haber terminado antes, ¿viste? Está bien. ¿Es verdad eso? Sí, eso es verdad. Ah, bueno, está bien, estábamos... Seguramente estábamos a tiempo todavía. Claro, había hecho tiempo con eso. Está bien. No, lo que pasó es que justo en el primer año nos tocó una huelga muy larga de estudiantes que se conoció como laicos y libres, o sea... Y fue muy larga la cosa. Prácticamente se perdía el año. ¿Era una huelga de estudiantes? De estudiantes, era fundamentalmente. Es decir, pero de todos los estudiantes de la universidad. Prácticamente todos iban a perder el año. Bueno, no sé cómo hicimos, recuperamos un poco y terminamos el primer año. Bueno, y como para acordarnos un poco de esa época, la idea era que podamos pensar en algo, en algo musicalmente que a ustedes les recuerde y los lleve a esa época. ¿A qué bailaban cuando se conocieron? ¿A qué escuchaban allá en esa Córdoba de los 50 y los 60? Sí, lo que a mí me gustaría agregar es que tuvimos la suerte de transcurrir nuestra época de estudiantes en el tiempo que se dio muy breve de la década del 60 en Argentina. Entonces nosotros vivimos tres años, cuatro, vos un poco más porque empezaste antes, teníamos acceso a todo tipo de música, a todo tipo de libros. Había un ambiente cultural importante, o sea, hacíamos todo tipo de actividades, ¿no es cierto? Y eso lo quiero marcar porque nosotros vivimos toda esa cuestión. Y después vino la dictadura con Honganía primero, donde ahí hicimos huelga, quemaron libros, etc., etc. Y entonces seguimos con la noche, digamos, con los sucesivos gobiernos militares, salvo la época en que estuvo Perón, que fue muy poco. Entonces eso nos marcó a nosotros en nuestra juventud que cuando vino la democracia en el 83 estábamos todos enloquecidos con eso. Y esa etapa la vivimos aquí en Santiago del Estero. Entonces un poco todo lo que hicimos en nuestra juventud y toda la formación que tenemos provino de esa época que fue muy enriquecedora para nosotros. Quería marcar eso porque uno al final es producto de la historia que le tocó vivir. A veces de sus convicciones, ya sea morales, políticas, etc., culturales, tienen mucho que ver con lo que de alguna manera es la etapa formativa de la juventud. Ahora vamos a hablar enseguida de esos años 80 en los que ustedes llegan a Santiago, pero para pasar al siguiente bloque les voy a pedir también que pensemos en algo de música de esa época. De la época previa a Santiago del Estero. Bueno, de la época previa a Santiago del Estero también significó nuestra juventud y también nuestros primeros años de casados y los hijos chicos y los amigos y la familia. Entonces ahí es la música de los 60, 70. Desde ahora, de cuando nosotros éramos jóvenes, sí, Charlie Annabur, Frank Sinatra, Los Beatles, etc., ¿no es cierto? Bueno. Aunque el doctor no sabía nada de bailar, pero no importaba. Era cuestión de pararse. Nunca, nunca aprendió a bailar, pero no interesa, ¿viste? No interesa, pero vamos a escuchar algo de eso y lo vamos a acordar un poco de esa época. Siempre acompáñale, acompáñale. Está muy bien. Bueno, vamos con eso entonces. ¿Cuál es su peor defecto? Mi peor defecto es que me gusta hacer lo que pienso. En verdad no sé cómo decirlo, pero me parece que hay que ser demasiado tranquilo a veces. ¿Cuál es su mejor virtud? Me gusta la gente, me gusta trabajar con gente y en esa acción termino ayudando a la gente. Bueno, eso, justamente, estar tranquilo para poder hacer las cosas. ¿Qué es lo que más se aprecia en un amigo? La honradez y la lealtad. La lealtad y las ganas de trabajar con uno. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando no está trabajando ni estudiando? Me gusta estar ahora con mis nietos, pero me gusta estar afuera. Estar en el patio, estar con mis perros, estar al aire libre. Leer, salir a veces a caminar. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria. Y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria. La Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria La Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria Seguimos conversando con Horacio Takashi Mishima y con Beatriz López. Ustedes llegaron a Santiago a finales de los 70 En el final de la dictadura ¿Qué ciudad se encontraron y qué universidad se encontraron en esa época? Bueno, cuando llegamos a Santiago del Estero Nos encontramos con una ciudad capital de provincia Bastante pequeña Aunque nosotros, como la familia de Horacio estaba aquí Todos los años veníamos a Santiago Incluso vacaciones O sea que veníamos permanentemente Pero digamos que era una ciudad chata, pequeña Pero simpática Y la universidad también era una universidad pequeña Y solamente estaba en la parte de la sede central Estaban solamente algunos edificios Claro, porque recordemos que la UNCE tenía en ese momento ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis años? La UNCE en realidad empezó a funcionar Sí, seis años, siete cuando más La UNCE se creó en el 73 Claro, estamos hablando del 81 Y habrá empezado a funcionar, no me acuerdo Eso lo va a decir el doctor Herrera En el 75, ¿cierto? 76 Entonces cuando nosotros vinimos Que fue a fines del 79 Digamos, no llevaba mucho tiempo funcionando Estaba todo por hacer Y bueno, como nosotros éramos bastante Digamos, lo que aprendimos en Córdoba Porque también en Córdoba nos tocó Armar los laboratorios Y comenzar con las líneas de investigación En el área que elegimos En físico-química O sea que aprendimos a armar las cosas de punto cero Y porque además esto no lo hemos dicho antes Pero ustedes han sido los primeros doctores en química en Córdoba Hemos estado entre los primeros doctores que hicieron su tesis en Córdoba Y lo que hicimos cuando vinimos acá Nos juntamos con el doctor Herrera Que también tenía su experiencia en el litoral De hacer las cosas de cero Y los tres formamos un equipo Y empezamos a trabajar Y a meternos en cuánto problema había Bien Y Horacio, en esa época después Llegan los 80, 82, 83 Y me imagino que se empieza a vivir un clima Bueno, me imagino que se empieza a vivir un clima muy importante en todo el país Con el regreso de la democracia ¿Cómo impacta eso en la universidad y en la vida de ustedes? Bueno En la universidad Para nosotros Teníamos que seguir construyendo cosas Sobre todo en lo que nos gustaba Que era la química Empezamos a trabajar Y bueno ¿Cuál era la idea? La idea era Tratar de formar químicos acá Porque si uno piensa que va a traer químicos de afuera Para que trabajen acá Es como cualquier profesión difícil Porque tienes que ofrecerle cosas Que le convenga o no No sé Y convencerlo de que acá también se pueden hacer las cosas Entonces la idea fue empezar a ser químicos Una de las primeras fue el Instituto de Química Que peleamos un rato Porque una cosa es ser docente en química Y otra cosa es trabajar en química Para ser investigadores en química Y eso no Esa era la inquietud que teníamos Y sobre eso empezamos a trabajar Y eso llevó a lo que es el El Instituto de Química Mejor dicho Instituto de Ciencias Químicas Un nombre muy Grande Éramos pocos Pero Fundamentalmente nos daba a nosotros el plafón Como para decir Bueno, acá estamos trabajando ¿Y usted va a tener que agregar algo? Sí, no, yo Siempre, o sea He tenido otras Motivaciones Aparte de la investigación La química, etcétera O sea, a mí siempre me interesó La política universitaria Me interesó La política en general Entonces justamente Esta etapa De la salida a la democracia Desde la dictadura Para mí fue muy importante Y vivirla en la UNCE Porque peleamos contra La gente que estaba Que querían imponer estatutos Antes de irse Creamos el gremio Que era una asociación En esa época Peleamos por el cambio de estructura Porque impusieron Pusieron las estructuras de facultad Y nosotros decíamos Que todavía la UNCE Era demasiado pequeña Para mantener esas estructuras Tan grandes Y que eso iba a provocar La división En vez de trabajar En forma más Coordinada Pero bueno Ganaron De alguna manera La gente que pensaba Que la estructura de facultad Era más interesante Bueno Tuvimos que aceptarlo Pero con el tiempo Algunos de esos Con los cuales discutíamos Nos dieron la razón Porque es como Cuando uno crea una estructura Para una cosa demasiado pequeña Y todavía estamos sufriendo De esas consecuencias Ahora vamos a hablar De lo que ha seguido Porque después les ha tocado Viajar un poco más por el mundo Decidimos hablar de eso Pero tenemos que seguir pensando En crear ambiente Y acordarnos de esa época Y pensar en la música En esos 80 En esos 80 ¿Qué música les recuerda? Y yo usaba los BG Yo escuchaba los BG Pero también escuchaba Folclore ¿Folclore de qué? ¿Eso te hago? Sí En general Folclore de todo el país Porque Mejor dicho Del norte Fundamentalmente Porque Eso es lo que era El auge En ese momento Para nosotros Yo toda canción De protestas Todas Bien Del rock nacional Del folclore De lo que sea De protestas Yo he escuchado Todo eso Bueno Vamos a escuchar Alguna canción ¿Qué se yo? La Mercedes Sosa Alguna cosa Bueno Algo de Mercedes Sosa O de la Teresa Parodi Bien Bueno Vamos con eso Y enseguida Seguimos conversando Cuando las aguas llegaron Y se tuvieron que ir Mezclando buen castellón ¿Hay algo que no volvería a hacer? La verdad que no sé En realidad No se me ocurre nada Decir sobre eso ¿Cuál es su idea De la felicidad? Estar con Con mi familia Estar con mis amigos Y Y tener objetivos De vida Esté con su familia Y sus amigos Y sobre todo Que Con la gente ¿Cuál es su idea De la miseria? Acá hay dos cosas Una puede ser Una miseria económica Que es lo que muchas veces vemos Y otra cosa es La miseria en la persona Mi idea de la miseria es Creo que la peor Es cuando hay miseria Este No me sale Intelectual Miseria humana ¿No? Miseria que esté relacionado Con la falta de recursos Y la pobreza de la gente ¿Un lugar en Santiago? Las Termas de Rion La ciudad misma Apurá Te digo Añame Somos la RENAU Red Nacional Audiovisual Universitaria Y en el marco del Plan Federal De Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios Estamos creando La Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria Que nos permitirá distribuir Las producciones De todas las universidades públicas Y de otros organismos A todos los rincones De nuestro país Estamos construyendo Un nuevo modelo de televisión Desde y para todo el país Esto es Mundo U La Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria La Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria Seguimos hablando con Horacio Takashi Mishima y con Beatriz López y vamos a hablar de sus viajes y de su relación con Japón porque han ido muchas veces a Japón. Horacio es hijo de un japonés. Hijo de un japonés y madre santerieña, digamos. Bueno, la primera vez en el 86, 87, fuimos a Japón toda la familia porque ella tenía una beca de Conicet para ir a trabajar en una universidad al norte de Japón, donde la pasamos con 22 grados bajo cero y nieves eternas. Es decir, si uno se ubica es en la punta norte de Japón, en lo que llamamos las Kuriles. Sí, están las Kuriles y las islas esas que conectan con Rusia, pero es la isla grande de arriba, la isla de Hokkaio. No la eligieron por el clima, evidentemente, la eligieron porque había una universidad que realmente... Había un profesor número uno que trabajaba en el área que a nosotros nos interesaba. ¿Qué era cuál más o menos? El profesor Norio Sato, que era todo lo que tenía que ver con óxidos, conductores y semiconductores. Y como nosotros trabajábamos con óxidos de manganeso y con óxidos de zinc, entonces queríamos ir... Tenían técnicas muy modernas y trabajos, lo que llamamos nosotros, in situ, o sea, espectroscopías que uno puede no solamente ver, sino también sacar medidas de. ¿Por qué? Entonces fuimos, elegimos ese lugar. Y bueno, como dice Horacio, ese lugar pasamos de los 40 grados a los menos 20. Nos fuimos en noviembre cuando acá sabemos que hace esa temperatura y aterrizamos allá a las 48 horas a menos 22 grados. En la ciudad de Sapporo, que es una ciudad en la isla del norte de Japón, una ciudad muy moderna, pero no moderna en cuanto a decir que aquí tiene grandes edificios muy lindos, no. Es una ciudad moderna para lo que es Japón. Japón tiene miles de años, las otras ciudades son más pequeñas, o no tan grandes, digamos, que tienen todavía mucho de la tradición de su época. Esta era una ciudad construida prácticamente desprofesor para ser una ciudad en ese lugar. Se imagina, estamos hablando de menos 22 grados bajo cero en el pleno invierno, en el verano haría 18, 20 grados. Nunca supiste que yo pase el verano, vos nunca. La ciudad es una ciudad en la que las calles, los automóviles, prácticamente eran cuatro, las calles más chicas eran cuatro, para cuatro vehículos. Los edificios eran más o menos altos, pero lo que fundamentalmente tiene, y es una cosa rara, que no lo he visto en otro lugar, más rara, es que en el pleno invierno ese, los supermercados, las tiendas, todo eso está en los subsuelos. Claro, hay otra ciudad, igual que lo que hay en el norte, en Suecia, en los subsuelos, hasta cuatro subsuelos con negocios, y uno va caminando por eso y no se da cuenta que está abajo, es como si uno paseara por la galería de acá, pero está a cuatro pisos abajo. Ahora, ¿ustedes fueron, volvieron y estuvieron un par de veces más? Sí. ¿Anduvieron por los mismos lugares? Bueno, y por eso, la primera vez fuimos con nuestra familia, con nuestros hijos, nos quedamos tres meses, ellos, perdón, se quedaron tres meses porque Horacio tenía su profesión aquí particular, mis hijos tenían que ir a la escuela y yo me quedé sola el resto del tiempo, como nueve meses sola en Japón. Después, volvimos a Japón, pero ya, y digamos, en esa primera yo fui con una beca del CONICE, una beca externa, y la, en realidad, la inflación de esa época, 86, 87, los japoneses no podían entender que yo todos los meses cobraba cada vez menos, cada vez menos. Menos mal que tenía mis amigos chinos que me aprendieron, enseñaron a sobrevivir, si no, digamos, bueno. Las otras dos veces volvimos en el año 93 y en el año 98, y eso que cuente él porque ahí yo me colé. Él tenía las becas de la YICA, que es la agencia de cooperación, y entonces él era el becado y yo la colaba. Eso, la beca de la YICA, la YICA es la agencia de cooperación internacional de Japón. Bueno, lo que pasó fue que cuando, con los trabajos de investigación que hacía acá, una vez me convocaron de Buenos Aires, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, porque querían dar un curso en San Juan sobre sensores, que era una de las cosas que estaba haciendo yo. No sé quién realmente le dijo que estaba acá. Y llegó la noticia, bueno, entonces yo acepté ir a San Juan a dar el curso, hice relación con la gente de la Secretaría, estuvimos una semana ahí bastante bien, nos fue bastante bien a todos, y volví a hacer, por supuesto, visitando las bodegas, fundamentalmente. Ya había dejado las cartas. Sí, no, siempre, viste. Y cuando llego, cuando vuelvo, me encuentro con una novedad, de que la YICA, que tiene agencia en Buenos Aires, estaba buscando profesores que hicieran investigación y fueran descendientes de japonés, en la Argentina. Y había tres becas completas para ellos. Llegó al rectorado, alguien se acordó de mí, y yo dije, bueno, voy a escribir, voy a presentar el plan como ellos quieren, y presenté todo. Y ahí si les preguntamos algo de música del Japón, va a ser complicado. No, muy aburrido. No, no sé. Traje música, pero no sé. Bueno, nosotros vamos a escuchar algo de música del Japón con este bloque para ambientar un poco en esta época. Bueno. ¿Cuál es su mala palabra favorita? Uh, digo muchas. Ah, eso no lo digo. Nunca digo. Un libro que se llevaría a una isla. El hombre que amaba a los perros. Sí me gustan las novelas policiales, sobre todo, no que sean cortas, sino que sean bien largas, como para que uno se entretenga, tratando de entender todas las cosas. ¿Una época histórica en la que le hubiera gustado vivir? Prefiero vivir donde estoy, en la época que me corresponde. Yo creo que viví, los años que tengo, los viví bastante bien. ¿Quién es Beatriz López? Bueno, soy una persona que acaba de cumplir 70 años, que siempre he tenido la suerte de poder elegir mi trabajo y tomar mis propias decisiones, con mi esposo, obviamente, y mis hijos. Y, bueno, sigo transcurriendo mi vida en ese ámbito. Alguien que trata de terminar con la universidad y en la vida, por todo lo que, por eso que no es mucho, que es poco para lo que pienso, y nada más, ese es el que quiero que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!